con la violencia ejercida sobre una persona en situación de calle y su perro justamente por un policía, en realidad los policías que fueron allí a tratar esa situación y a sacarlo del lugar en el que estaba en una plaza. Esto fue en Mateo Vidal y Abreu, ocurrió el pasado 16 de junio y el Ministerio ya ha dicho que inicia una investigación sobre el episodio por el accionar de estos policías. Pero mientras tanto, distintas organizaciones están tratando el tema. Mucha reacción en redes sociales también respecto al tema. Y buscando también intentar concientizar sobre una realidad que trasciende a este episodio y es la de los perros que acompañan a las personas en situación de calle y viceversa. Vamos a hablar con Rita Rodríguez que pertenece al ONG Trato Ético Animal. Rita, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día. Un gusto tenerte por acá. Bueno, una primera valoración cuando se conoció esta noticia, evidentemente que a muchos nos dolió el episodio y más por los detalles, ¿no? Bueno, creo que la palabra que resume todo es tristeza. A nosotros nos empezaron a llegar las denuncias casi que inmediatamente. Y bueno, nosotros lo primero que pensamos es independientemente de que sea un policía, esto es algo que como sociedad tenemos que rechazar inmediatamente, ¿no? El hecho de salir a la calle y con un arma matar a otro es algo que no podemos tolerar en ningún orden. Mucho menos cuando se trata de una persona que está trabajando para cuidarnos a nosotros, a todos. Y bueno, con un ser en situación de vulnerabilidad que además había construido un vínculo emocional con también un ser humano en situación de vulnerabilidad, son cosas que hay que trabajar muy duramente como sociedad y que además nos abren la puerta para repensar muchísimas cosas, ¿no? El vínculo que está construyendo la policía con la ciudadanía tiene que ser un vínculo sólido, fuerte y de confianza. Estas cosas no se pueden tolerar. Claro, Rita, ¿qué información les llevó a ustedes respecto a cómo se dio el hecho? ¿Por qué el policía termina, llega a matar al perro? Bueno, hay muchas versiones también, hay entrevistas que están circulando en redes a Pablo, bueno, a la persona que vivía con este perro, con compa, y ya había una rispidez con el funcionario, ya había problemas previos, ya había mala intencionalidad, no solamente hacia él, sino también hacia compa, así que terminó, bueno, en una situación muy violenta en la que fue reducido contra el suelo y obligado incluso a ver cómo moría agonizando este animal, ¿no? Por suerte, ya se tomaron algunas medidas sobre este caso que creemos adecuadas y con la celeridad que corresponde, pero lamentamos también que nos han llegado muchas, y cuando digo muchas, digo cerca de 10 noticias de casos similares que no vamos a denunciar ahora porque estamos consiguiendo pruebas, pero lo que necesitamos acá es que haya una toma de conciencia y una capacitación también para trabajar con la fauna urbana, porque ahora se vienen acciones que son muy intensas de parte del Ministerio del Interior, que van a tener a humanos y animales vinculados en situaciones quizás de mucho estrés y con los que tenemos que trabajar, y para eso solicitamos una audiencia con el señor Ministro Larrañaga y también con el Ministro Bartol para poder coordinar acciones y como sociedad civil ponernos a la orden para capacitaciones a nivel educativo, para lo que tiene que ver con trabajo con la fauna urbana y poder gestionar estas cuestiones de la forma más amena posible. Rita, vos lo que estás diciendo es si esta situación se va a repetir, porque el Ministerio va a llevar adelante una política más agresiva de retirar a las personas en situación de calle, va a darse que haya perros que quieran defender a quienes son sus compañeros, que haya perros que queden tirados en la calle producto de esa situación, hay que atender también esa problemática, esa situación derivada de lo contrario. Pero antes de irnos a eso que es más general, quería quedarme un poco en este caso, veíamos algunas fotos recién ahí de Compa, que era un perrito mediano, ¿qué dicen los vecinos del perro? Porque tampoco parecía un perro muy agresivo, sino querido en el barrio. Y ahí va, y tenía vínculo, digamos, tanto Pablo era que se llamaba el... Sí, se llama, se llama, se llama. Tanto Pablo como Compa eran como parte de esa comunidad del barrio. Exactamente, es la mejor forma de definirlo, eran parte de la comunidad, tienen una, bueno, Pablo ahora lamentablemente, tiene una relación con esa comunidad, ocupa un lugar, por más que esté en una situación de vulnerabilidad actual que hay que trabajar y en la que hay que poner énfasis, creemos que esto además lo vulnera muchísimo más, porque se trataba también de un perro que tenía una vinculación muy cercana a los vecinos, que bueno, hay información en redes incluso de los vecinos diciendo que lo alimentaban, le hacían mimos, cariño al perro, que era un perro común, un perro que era muy sociable, pero que lógicamente, en situación de vulnerabilidad, animales humanos y no humanos generamos unos vínculos mucho más estrechos que en condiciones normales de vida, sin el estrés que genera esto. Y esto hace que este animal no humano, este perro, vaya a defender con su propia vida al humano que lo cuida, al humano que lo tiene a cargo. Y esto va a pasar lamentablemente. ¿Y cómo se podría abordar en este caso? Con situaciones... ¿Cuál sería la manera propiedad de abordarlo? En principio, en principio, nuestra ONG trabaja en educación y políticas públicas, este es un caso bien puntual que, bueno, marida esas dos cosas, ¿no? Acá es necesario capacitaciones de reflexión en el vínculo humano-animal y en el trabajo con el animal, no humano, como un ser sintiente que tiene derechos que aún no le reconocemos. El derecho a la vida de cualquier perro, gato, caballo, es necesario reconocerlo desde el vamos, ¿no? Ni que hablar situaciones más extremas como el que no podemos andar disparando en una plaza pública. Pero el derecho a la vida, esto es lo que está siendo vulnerado. Hay alguien que fue, y digo alguien, sí, a propósito, hay alguien que fue asesinado porque un perro no es igual a un banco. Un perro es un ser que es más similar a nosotros que quizás cualquier otro por la forma en que convive con nosotros y por los lazos que genera con nosotros. Entonces ahí hay que capacitar, hay que hacer charlas, reuniones, hay que hacer trabajo educativo en ese sentido y también trabajo educativo quizás en gestión de fauna urbana de estos animales en situación de caos para saber cómo gestionar con sus cuerpos, ¿no? Claro, eso. ¿Cómo propones o qué proponen ustedes para este tema? Porque la tenencia de perros ha sido históricamente uno de los factores que hace que la gente de la calle o muchos no quieran ir a los refugios justamente para mantener su relación con la mascota que no tiene lugar en el refugio. Exacto. Y es un problema que es complicado de solucionar, digamos. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, en principio deberían habilitarse espacios de confort para que este vínculo se mantenga. Sabemos que es complicado, que cada manada es un mundo. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que pensar con una cabeza un poco más integral. Las personas que van a ser realojadas tienen que ser realojadas con su familia porque es una familia que, bueno, trasciende a la especie, pero es un vínculo familiar. No pueden ser despojados de los únicos afectos que tienen porque vulnera también su propia integridad física y moral. Y acá hay que trabajar, por supuesto, con profesionales cetólogos para que no haya ningún tipo de riesgo tampoco para las personas que estén interviniendo en estas situaciones y para que este vínculo no se rompa. Así que habrá que pensar, porque lo primero que hay que pensar cuando yo voy a sacar, como rescatista lo digo, ¿no? Cuando voy a sacar a alguien de la calle, tengo que pensar dónde le voy a dar al ojo. Voy a rescatar a un perro de la calle, no me lo puedo llevar y decir, bueno, después veo dónde lo dejo. Tengo que saber exactamente lo que voy a hacer. Y en este caso creo que tiene que haber una mirada integral para trabajar con humanos y animales como familia, que es el concepto que debemos manejar. Ahora hay un vínculo humano-animal muy estrecho y si no se atiende debidamente puede generar problemas porque va a haber, si hay situaciones de violencia, va a haber cuestiones en las que los animales van a defender a su humano, seguramente. Bueno, ahí Rita, yo quería ir a una cuestión tal vez un poco más concreta de lo que puedan trasladarle ustedes al Ministro Larrañaga y al Ministro Bartol en esa reunión que están pidiendo, en el sentido de intentar avanzar en algún protocolo que evite, por ejemplo, obviamente, el extremo de usar una arma de fuego, como llegamos a este caso, y que incluso el policía tenga incorporado algún elemento sobre cómo actuar, que me imagino que deberían tenerlo, y que es una situación que podés resolver con mucho menos que un arma, un perro que viene a defender a su dueño. Pero bueno, ¿dar instrucciones en ese sentido? ¿O qué pueden aportar ustedes en ese sentido de cómo abordar la situación para que el animal no se ponga violento? Bueno, en ese sentido, un protocolo debe ser elaborado con profesionales etólogos seguro, en este caso, porque de lo contrario no podemos manejar una situación en la que no conocemos el carácter de la otra persona, ¿no? De hecho, estamos formados, la mayoría de los profesionales que trabajamos con humanos, estamos formados en la vinculación con otros humanos, la psicología social. Entonces, tiene que haber, a la misma vez, un trabajo con un profesional que trabaje, o sea, que haga énfasis en el carácter de estos animales con los que también hay que trabajar, que no son accesorios, ¿no? Que no son secundarios, que están ahí, que conviven, y que son parte fundamental de todo este proceso. Así que la capacitación tiene que ir desde un lado de reflexión ética, política, filosófica y moral en cuanto al vínculo humano-animal y de cómo podemos y no podemos reaccionar en general, digo, en este caso para los funcionarios policiales, porque son los que van a estar en primera línea, pero en general para la sociedad, y también con profesionales médicos, veterinarios y etólogos que estén capacitando también a la forma de vincularse con esos cuerpos animales, ¿no? De cómo poder retenerlos para que no sea violento, de qué herramientas utilizar, de cómo trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad para que ellos mismos acompañen a sus animales. Entonces, en ese sentido, creemos que la parte más compleja de todo esto va a ser la de buscar los espacios adecuados para el realojo. Y nosotros no tenemos soluciones mágicas, pero sí tenemos ganas de aportar y de trabajar, porque estamos desde la crítica, estamos desde la oposición a estas acciones que son terribles, pero también estamos para buscar soluciones y también estamos para pensar juntos y tratar de que, bueno, se dé una convivencia responsable. Bien, Rita. Me parece que, perdón, ¿implicaría un cambio total de la infraestructura que tiene el Estado hoy para estos casos? Y es necesario hacer un cambio de paradigma, un cambio de paradigma implica en este caso que no solamente pensemos en los humanos, porque no convivimos solo entre humanos, convivimos con una cantidad de animales en un mundo en general que tiene más animales de otras especies que humanos. Y ese cambio desde el antropocentrismo es muy necesario repensarlo. La sociedad ya nos exige que lo hagamos. Nos cuesta porque también es cuestionar nuestros privilegios y nos molesta porque también implica un doble o triple esfuerzo. Pero es necesario porque la otra solución es matar a todo lo que nos molesta y se nos pone por el camino. Y ya tenemos evidencia, el COVID-19 es una de ellas, de lo que pasa cuando nosotros no respetamos a los demás. Rita, ¿cómo estamos en Montevideo en cuanto a números de animales abandonados en las calles? Bueno, el último censo que se realizó, se realizó por parte de Cotriba y no es un censo que sea demasiado específico. Son aproximadamente 1.700.000 en Uruguay animales utilizados para compañía en hogares. Más o menos un 20% más en situación de calle. Estamos hablando de un montón. Y la situación, bueno, nosotros que nos estamos organizando ahora en la Coordinadora Nacional de ONGs de Protección Animal, coordinamos con 15 ONGs más de 12 departamentos y vemos que la situación es complicada, tanto en Montevideo como en las ciudades del interior. Lo que es necesario, y saludamos que se vaya a crear a través de la Ley de Urgente Consideración, es un programa nacional de castraciones y también que se busquen albergues y se generen albergues que puedan considerar la salud y el bienestar de estos animales hasta que consigan un lugar nuevo. Pero la situación de animales en situación de calle es muy compleja. De todas formas, no es la misma fauna urbana, no es el mismo animal que está abandonado que el animal que vive con su familia en situación de vulnerabilidad. Porque son animales que son, en general, muy bien tratados, muy bien cuidados y quizás con una cantidad de afecto por día que no es ni siquiera el mismo que le podemos dar a los animales que conviven con nosotros. Porque ahí hay una dedicación de tiempo completo entre ese humano y ese animal no humano que genera un vínculo muy, muy fuerte. Cambiando de tema, en el interior hay preocupación o quejas respecto a algunas jaurías semisalvajes que hacen su vida silvestre prácticamente y que provocan daño en las majadas. ¿Qué posición tienen ustedes sobre este problema? Bueno, es uno de los temas que hemos trabajado en la Coordinadora Nacional. De hecho, el lunes próximo vamos a ser recibidos por la Comisión Especial del Parlamento para tratar sobre la Ley de Urgente Consideración y las repercusiones que podrían tener sobre este tema. Y nosotros consideramos que la evidencia es bastante fuerte en relación a la falta de educación en la convivencia responsable con animales. La mayoría de los animales que están en jaurías en este momento no son animales que estén en situación de calle y que no estén abandonados, sino que son perros que no tienen el debido cuidado por parte de sus tenedores. En general, personas que también son productoras rurales. Yo misma me crié en el campo y sabemos que el perro del vecino se escapa, mata la oveja, la gallina. O sea, acá hay que trabajar en la esterilización de esos perros y en el cuidado para que el perro que vive con nosotros no salga de nuestro terreno cuando yo no lo estoy viendo. Otro tema puntual es que la caza con perros es uno de los grandes insumos para que se formen estas jaurías en el caso de los perros abandonados. Perros que quedan lesionados en el campo, que se pierden. Las redes sociales dan cuenta todo el tiempo de que esta actividad da muchos insumos para perros que quedan en situación de abandono en los montes y demás y que afectan no solamente a la producción, a estos animales que son utilizados para producción, sino también a la fauna silvestre que es arrasada por estos animales. Hay soluciones, por supuesto que, bueno, soluciones que se planteaban desde el Poder Ejecutivo en un principio no son viables porque además son ineficientes. Matar a todos los perros que andan en la vuelta y volvemos con la misma mirada antropocéntrica, no solamente no es ética, sino también es ineficiente porque en 6 meses tenés jaurías formadas nuevamente. Tenemos que trabajar y para eso la sociedad civil está a disposición para capacitar en educación, en convivencia responsable también en estas zonas rurales, donde se haga énfasis en la zona donde hay mayor cantidad de jaurías para que estos tenedores castren, eduquen y también para retirar a estos animales que están en situación de abandono y puedan ir a desarrollar su vida en integridad y bienestar, y esto es muy importante, en algunos albergues que le den espacio hasta que consigan nuevas familias. Y hay que tener en cuenta que estos animales no son animales que sean no domésticos, que estén asilvestrados. Son perros que van, que tienen una actitud aprendida ya de, y quizás instintiva, pero también que tiene que ver con lo que aprendieron, de ir a matar ovejas quizás como divertimento porque no lo hacen para comer, pero que vuelven a la casa y que son animales que conviven con el humano perfectamente. Así que lo correcto es buscarles un hogar, un hogar responsable y que todos seamos humanos responsables con aquellos con quienes vivimos. Rita, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Rita Rodríguez de la ONG Trato Ético Animal. Vamos a estar hablando enseguida después de la tanda. ¡Gracias!